En tu presencia lanzamos libres, cúrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy, un Dios que entre con nosotros, susurrando restauración, antes nuestro ser tu morada es tuyo, cuídense a la mano, abre los cielos no toques, el más vestido que eres yo, rompe sin el más brillante, ser tu vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.